señoras y señores de sergio ramírez con nosotros de los bebés muchas gracias por aceptar la invitación te lo voy a decir siempre porque bolivia ama ama en serio lo que hacen no también nosotros hablamos mucho bolivia y ahí como les dicen están trabajando como sintieron la música de ustedes acá en méxico y así ahí ya estaba pegando estaba fuerte en ver disco si la verdad que en todo el centro del país empezó a sonar muchísimo muchísimo porque en ese tiempo la compañía en la que estábamos tenía muchos espacios comprados en todas las estaciones de la república no nomás en el centro desde el norte hasta el sur no la compañía un grupo que tenía del centro de la república a los vídeos entonces cuando había un festival fuerte aquí que la plaza de todos que del azteca que en los lugares más grandes a la compañía se le hacía más fácil que nosotros estábamos aquí en el centro mandarlos a votos que mandar un grupo del norte claro del sureste no tenía ningún grupo entonces el centro hacia el sureste más siempre mandaban a los vídeos los festivales tocamos dos veces y vamos a todos lados del sureste del centro de san luis león aguascalientes el centro tlaxcala pueblago veracruz oaxaca todo todo bien y porque el grupo que tiene más cerca para mandar ya la larga fue lo que no sabrá ser mucho porque claro al grupo lo tocaban todos lados cierto no o sea fue fue algo y cuando mandaba a los grupos fuertes ellos a sus bailes metían a los vídeos y luego les dijeron les está yendo muy bien en el sur y tiene que irse mucho más al sur que los que nos dijo ajá el grupo brindis que tengo mucha mitad con ellos habían ido a bolivia fue el grupo que fue a bolivia de méxico ahora llegaron de una gira un lunes y piernas tocábamos juntos y llegamos al baile estaba y el claudio el tecladista y me dice no sabes que usted está sonando mucho en bolivia bolivia la verdad sinceramente claro bolivia donde queda bolivia en el tiempo no no tenía de buscarlo y yo le pensé preguntar hacia atenta la curiosidad y como no porque en la revista se lo que había venido a bolivia y todo será era un asombro nos sorprendíamos era lo que andan por allá esto y ya me dijo que lo de no nos dijeron que anunciáramos que próximamente iban a traer los vivís y la gente empezó a gritar y emocionarse buena y nos emocionamos igual no teníamos nada no más hacer como que hemos pegado donde en bolivia somos quitados y bolivia no dejen de que nos dijera algo así a nosotros pues oye ya decíamos nosotros nada es que nosotros estamos una con bolivia y no porque la música así es no le quieres presumir a todos de lo que tú conoces y como al menos nos contactaron para llevarnos para llevar a bolivia un empresario argentino claro aunque visión de la empresa ni siquiera boliviano esas cosas de un norte de argentina de jujuy a los contactos a él fue el que nos conectó y ya hicimos todos los trápicos para para llegar y como cuando llegan y empiezan a entender tres mil seiscientos metros la paz cuatro mil aquí tenemos un poquito de altura y no nos afectó mucho pero pero como será te ganan las emociones más o sea te olvida si te da la cabeza si tienes que tomar un solo como se lo vendieron a bolivia porque obviamente estaban por viajar y les dicen no como es bolivia que puede no 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 nada 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 digamos ella y sinceramente la primera vez que viajamos ahora de méxico y tantas horas en un vuelo usted si te da miedo si no no era así o sea ya vas bien emocionado pero no sabes que te vas a encontrar no es claro que vas que va a pasar no si si no sabemos nada 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 y llegaron llegando ahí este muero de los que vamos a un hotel allí por el prado del muro que obtener por el prado de ser hotel plaza tal vez no hace plaza este lado estaba yendo hacia hacia bajando al lado derecho un hotel grande y este y nos asomamos por la ventana y hay un montón de gente pensábamos que estábamos esperando a otras personas porque había un evento algo grande así nos asomamos y había un montón de gente como que había andado buscando a alguien o querían ver a alguien y la verdad no sé por qué ni bajamos y nos quedamos a dormir hasta la hora del evento que fuimos ahí fue un día cambió toda la historia no se sabe que al ver este el teatro pues nunca habíamos tocado en lugar así no ya claro ahora sí que al aire libre computar bueno como está todo acomodado el escenario acá y todo así y todo repleto y y este a lo mejor doctor goto grupo no mujer de quien había tocado y cuando nos anuncian a nosotros pues no entendíamos nada porque la gente gritaba ahí y la verdad fue sorprendente que teníamos dos discos se un repertorio como de un poquito más de una hora y lo más sorprendente que es que la gente conocía todas las canciones y ver llorar una chica ya un chavo por allá otro como que les la emoción que ellos sentían la transmitían se sigue llorando no sé por qué fue algo así no claro y yo los de ellos me sorprendía y es no me sacaba mucho de onda de que y todos cantaban y gritaban y te decían un montón de cosas por las cosas bonitas y lo que más se me sirve ver a muchos hombres llorando claro que eso fue lo que más me la primera impresión así de y por eso yo te preguntaba y te decían o sea cómo escribía sus canciones y en que te inspirabas porque llegas a las venas y eso transmitían y uno pues le quiere decir oye si pegamos en bolivia y ahí empezamos este piso muy preguntón de preguntar y ya y que aquí que hacen esto y que comen aquí yo claro o sea eso comenzaste a verte y voy a hacer amistades no de ese sentido de y todos te quieren invitar aunque sea y que te gustó comer porque tocaron en por primera vez y qué tal no es mi abuela ya después se volvieron frecuentes ya conocen y de ahí me quedó sanos fuimos a santa cruz y luego cochabamba en la primera gira y bueno ya de ahí empezaron las giras constanza bolivia para ir a uruguay potosí a todos a todos lados y que está la comida se parece mucho dice no o no lo sientes si hay cosas muy parecidas cuál es tu plato favorito ya no es que un montón hay un montón dependiendo el lugar no sí 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 pero las sopas las que dan ellas las otras veces son ricas la de maní es muy rica no la sopa maní el chairo el chairo el chairo el chairo el amor la paila el número uno a que me están hablando pero sí sí a muchos a los mayores gusta mucho fricase pero exageradamente si la mayoría siempre busca salen a buscar a las seis de la mañana a la hora que tengan todos los que dicen que se levantan muertos ya a las seis de la mañana no sí pero sí sí bueno y la verdad nosotros el primer país que pisamos el primer señor que pisamos hola méxico fue en la paz bolivia teatro de ley del libro que hermoso de ahí empezó como que la interés de ir para el mundo a la la internacionalización de todo no si una vez en españa un festival iba un grupo de perú un grupo de paraguay como era como que el festival del largo de las naciones y nosotros fuimos de méxico pero íbamos bueno yo sentí como que íbamos representando bolivia porque no iba ningún grupo boliviano festival y si tú sabes que hay mucho público boliviano en españa españa y está ahí y entonces nosotros sí lo decía no ustedes a bolivia porque luego aquí se habrá uno dos tres mexicanos pero aquí está lleno el público la mayoría son bolivianos y nosotros gracias ellos estamos acá entonces nosotros venimos representando a bolivia es increíble y te agradezco mucho de que lo hables porque realmente se nota que que el afecto es tan natural de ustedes y de nosotros también porque su música no solamente ha marcado una generación sino está marcando a otras generaciones y se lo ha asimilado por eso te decían es más si ustedes buscan vídeos también de presentaciones de los vídeos el 80 90 por ciento son de bolivia nosotros los firmamos los subimos y es increíble y es una y un apego hermoso nunca le dijeron venganse a vivir es el lugar sol son vengan tienen una casa acá el hotel plaza se lo ha embargado ustedes viven ahí en pleno prado no es el muso no sí sí pero bueno yo en especial tengo mucho mucho cariño a bolivia este muchísimo crecimiento a toda la gente porque ellos hicieron como que un sueño es en realidad de ellos no un sueño de un artista que quiere pues se ha conocido en otro país totalmente y la pregunta que tengo que hacer de rigor porque ustedes son rock stars como lidiaban con las fans bueno ahora ya es más tranquila en aquel tiempo si no podíamos salir de los hoteles era imposible tiempo pero ahí nos quedamos para poder salir y conocer porque uno quiere conocer en las primeras iras y ahora pues ya tenemos después ya tengo más de 25 años yendo a bolivia claro este ya sabes si me dicen el plazo en el prado no era estaba bajo el de europa y ahora somos clientes de presidente de y no queremos salir a mirar con una parte del chef de ahí cocina muy rico sí sí cuál de los restaurantes de porque tiene el de la carrera creó ese es el cantuto de él ahí está no es imperdible almorzar ahí a la una dos de la tarde mira muchas gracias qué hermoso no tengo que volver a una pausa chiquita y luego volvemos porque si sabes si no ya había tenía un problema cuando hicimos producción y me dicen may sergio lo que pasa es tenemos un sector en el programa donde los los cantantes los artistas y nos regalan un poquito de su música a capela claro no a capela pero le digo hay un problema con sergio toda la letra de sus canciones no son extraordinariamente queridas entonces si yo solamente le hago cantar un parrafito o sea pues si ya se quedan picados y si me quieran otro pedazo ya van a buscar los pollo mandemos por bolivia cantando no me van a pegar entonces yo digo cómo le voy a convencer no para para que me dé por lo menos hasta el coro y el cosa y el coro porque tus letras son largas y sí bueno y eso es lo sorprendente porque tienen que verlo las letras son tan largas sí de que dices guau llega al coro y todos lo cantan y todo el teatro está claro tú sabes que los artistas tienen dos estrofitas y no cantan pero tú estás así y eso es lo que vamos a intentar disfrutar y lo voy a convencer un poquito porque porque lo amamos con nosotros se viene sí y pausa chiquitita y seguimos con más